Bueno, acá estamos visitando los muchachos de Marvina Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha marvinera, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrar en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González, 974, y también por las redes sociales en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como malvinas.siempre. Así que como siempre te digo, gracias a ti. Gracias Marvín, gracias, saludos a la audiencia. Vengan todos, Marvina Siempre, de la mejor ropa marvinera. Bueno queridos amigos, en un nuevo programa de Marvina y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al Soldado Clase 62, Veterano de Guerra en Malvinas, Marcos Jiménez. ¿Cómo estás Marcos? Hola, ¿qué tal Matías? Buenas tardes. ¿Todo bien acá? Acá andamos. Buenas tardes. La verdad te quiero agradecer por este tiempo y va a ser un placer tener esta charla con vos. Dale, ya. Bienvenido sea y siempre malvinizando, ¿no? Desde donde sea, de cualquier espacio. En las escuelas, en la radio, en la televisión, por este medio, ¿no? YouTube. Y bueno, estoy a tu predisposición para las preguntas que quieras hacerme. Dale, gracias. Bueno, como siempre voy arrancando, te pregunto. ¿En dónde naciste? Y en tu caso, ¿dónde te toca hacer el servicio militar obligatorio? Sí. Nací en la provincia de Tucumán. Y bueno, ahí me crié hasta los cinco años, casi llegando a los seis. Donde, en ese tiempo, bueno, la mayoría de nuestros padres venían a trabajar a Buenos Aires, ¿no? A buscar un trabajo. Y bueno, a mi viejo, aparte de eso, le gustaba mucho los fierros. A mí también, ¿no? Porque naturalmente soy herrero. Aparte de haber trabajado en PAMI, me jubilé hace poco de PAMI. Y bueno, ha sido un 7 de octubre de 1962 y tengo uso de memoria, como quien dice, de los tres años, ¿no? Ese típico, el changuito cañero, ¿viste? Que iba a robar caña, a robar naranja, limones, banana, lo que sea, ¿no? Nos juntábamos a la siesta, como comúnmente nos dicen en la provincia, ¿no? Los changuitos andariegos, ¿eh? Y nos portábamos mal, como quien dice, y nos íbamos a dormir a siesta y nos escapábamos a los montes tucumanos a, ya te digo, o sea, comúnmente decimos a robar, ¿viste? A robar caña, nos corrían los rondines, ¿no? O sea, que cuidaban los campos. Pero todas travesuras que uno hace de changuito, como quien dice. Entonces, y bueno, me trajeron mis viejos a Buenos Aires, ya para venir a hacer la escuela, este, hasta todos esos cinco años de mi edad, fui cuidado por mis abuelos, mi abuela y mi abuelo Pedro, este, abuelos maternos, ¿no? Este, y bueno, me trajeron acá a Buenos Aires, este, hice la escuela primaria, todo como corresponde, y lamentablemente a los 11 años de edad, pierdo a mi padre, una edad muy joven él, 31 años, y bueno, fui, como quien dice, mirá, así para resumir un poco, empecé a trabajar un 24 de marzo de 1976, con apenas, eh, 14 años cumplidos, hacía pocos meses que había cumplido los, los 14 años, y ahí ayudando a mi vieja, como siempre, este, porque había, había, eh, rescatado algo que siempre me, me, me dijo mi papá, ¿no? A partir de los ocho años de edad, eh, ya me veía, viste, así, medio, cabeza dura, como quien dice, pero siempre me gustó capacitarme, estudiar, lo que sea, aprender, eh, eh, es algo, es un legado que me dejó él, ¿no? Porque a los ocho años de edad me dice, hijo, vení, me dice, si a vos no te gusta, eh, estudiar, cuando vayas a buscar un trabajo, aprendete todos los trabajos y oficios habidos y por haber, ¿no? Y eso es lo que, lo que me quedó grabado a fuego, ¿no? Y es lo que me llevó hasta ahora a, 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 a luchar siempre, este, más que nada con, 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 con los grandes maestros que hemos tenido en aquellos tiempos, ¿no? Este, enseñándonos bien lo que es la constitución de la nación argentina, nuestros derechos, nuestras leyes, todo, todo, todo lo que tenemos que ser como sociedad, está en nuestra constitución de la nación argentina, nuestros derechos, el andar, siempre derecho, como quien dice, ¿no? Este, y gracias a Dios, este, nunca, eh, me faltó algo, ¿no? Porque, o sea, gracias a, a ese, el legado que me dejó mi viejo, este, siempre fui un hombre hecho y derecho, como quien dice. Este, me tocó, el momento de los dieciocho años, nos fuimos sorteados en septiembre del, del ochenta, eh, y tenía número bajo, yo me, me, me salvaba de hacer la colimba, tenía muchas ganas de, de, de hacer la colimba. Entonces, eh, igualmente la carta de presentación a, a, al, al sistema sanitario de las fuerzas armadas en ese tiempo, este, me fui viendo cómo podía hacer la colimba. Y, y mirá, ¿no? Las cosas del destino también, un nueve de marzo, cuando nos toca, eh, en realidad, ir después a, a la unidad, ¿no? A ver, recordaba todo, la revisación médica, a, salí de bailar, este, y me había puesto de novio justamente ese domingo, ese último domingo, así como está, con una chica, y, que es la que me acompañó durante la, la guerra, ¿no? En las cartas, todo eso. Y, y justo en la estación, esto es cuando voy a hacer la revisación médica para hacer el apto, o sea, te sacan, si estás apto para este servicio o no. Este, me dice, me encuentro con Osvaldo Pizarro, no sabía, yo, se llamaba Osvaldo Pizarro. Y, me dice, nos chocamos así en la ventanilla, viste, con los dos con lo mismo, con el telegrama, como quien dice, para ir a hacer la revisación al servicio unitario obligatorio. Y, me dice, ah, ¿vas para La Plata? Sí, yo voy para La Plata. Y, y da casualidad, ¿no? Que, o sea, no sabía bien, pero mi mamá justamente trabajaba, en, en un bufón de un club, donde el papá de Néstor, eh, de, ahí arrendaba el bufón, como quien dice, ¿viste? Y, o sea, mis, mis viejos se conocían con el papá de Pizarro. Claro. Y, pero, yo, de pura casualidad, me chocó con Néstor Osvaldo, en, ahí, en la ventanilla de la estación Lanús, y, uh, vamos con los dos para el mismo lado, le digo, ¿viste? Así es. Sí, me dice, este, bueno, subimos al tren, o fuimos, vi a La Plata. Este, digo, no, a mí me tocó un número bajo, ¿viste? Digo, pero yo, digo, tengo ganas de hacerla con Inva. Y, y él, no, o sea, lo que, a veces así me dice, yo, yo tengo parientes en Córdoba, dice, este, voy a pedir voluntario paracaidista, porque allá tengo mis tías, me dice, ¿viste? Ah, mirá, voluntario paracaidista, le digo, sí, 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 si vos te, me dice, la tenía reclara Ovaldo en ese sentido, me dice, si vos te, te anotás, poné que no salís, no, no, si vos, vos te necesitas que agarrar y anotarte para que te llamen, y ir como voluntario paracaidista, me dice, ahí, bueno, me asesoró ahí todo, me dice, ahora cuando nos llamen, para, si salís apto a, cuando nos llamen, ahí te anotás con los, vas a ver los boinas rojas, me dice, ya la tenía reclara, ¿viste? Me dice, vas a ver los boinas rojas ahí, me dice, agarrás y te anotás, ¿viste? Bueno, ya, viste, hicimos la, la revisación médica, nos vuelven a llamar para fines de octubre, eso fue en septiembre, ¿no?, que nos hacen la revisación médica, y en octubre, bueno, fuimos por realizar el acto A, y ahí cuando, o sea, vamos a ver el resultado, si estás apto a todo servicio o no, este, salimos acto A, y ahí automáticamente agarré la, el certificado, y le digo a los, estaba Sanela, Chirino, y uno, el Cabo Aguirre, creo que era uno de los que nos fueron a buscar, ¿no?, este, después, el, para los días de marzo del, del noventa, del ochenta y uno. Este, entonces ahí agarramos y nos anotamos, ¿viste?, vimos ahí, o sea, la primera vez que veía los boinas rojas, este, y generalmente, o sea, la, la prestancia, ¿no?, la, la, la elegancia que tiene el, el ministro con la boina, el sable, lo que cuesta conseguir todo eso, ¿no?, la boina, el sable de paracaidista, este, el brevé, son cosas muy, 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 muy preciadas por los, por los hombres que le dijimos confiar en la tela, ¿no? Y así fue como, este, me incorporé un, un nueve de marzo del ochenta y uno al grupo de artillería aerotransportado cuatro. Tuve, decía, olímpico honor, ¿no?, de estar en una de las unidades elite del, del ejército argentino. Que el cuartel está ahí en camino a la calera, ¿no? Camino a la calera, kilómetro nueve y media. Ruta E cincuenta y cinco. No te lo olvidás más. No, no, aparte, es una cosa que, mirá, solamente falté, a lo que es las, las, las fiestas de camaradería que tenemos, ¿no? Ya de, eh, creo que soy uno de los pocos que asistió a una de las primeras reuniones así de camaradería por el bautismo de fuego, allá por el, el once de junio de, de mil novecientos ochenta y cuatro. Este, porque justamente yo estaba, había ingresado a Gendarmería Nacional, no, no conseguía trabajo y entonces agarré, me dije, o sea, tenía que trabajar. Después de un año sabático que me tomé, anduve buscando trabajo por todos lados, no conseguía. De por sí, ya te digo, me había, carpintero, herrero, vidriquero, eh, son todos los oficios que fui aprendiendo y hoy me sirven de mucho porque, eh, o sea, ¿cómo te puedo decir? Yo escucho a todo el mundo que me dice, no tengo trabajo, pero a mí me sobra, gracias a Dios. Este, y trato de, 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 de hacer lo mismo. Ahora hace ya un tiempo que ya no, no, no viene nadie a golpearme las manos y me dice, quiero aprender un oficio. Este, antes sí, tenía mucha, mucha, mucha gente, mucha gente, muchos pibes que venían y me decían, don Jiménez no me enseña carpintería, aluminio, herrería, vidriería. Este, es muy, es muy, es muy poca la, la juventud que viene a, a querer, eh, trabajar, como quien dice, ¿no? Y, y bueno, así me tocó el año en Córdoba, este, fui, soy el curriel del rancho, como quien dice, soy el encargado de, 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 que todos los días, eh, la tropa, que en ese, en ese cuartel, en ese tiempo, era del tercer cuerpo de ejército, era, eh, ya te digo, grupo archería, era otra por dos, cuatro, compañía policía militar, ciento cuarenta y uno, compañía intendencia, ciento cuarenta y uno, comando del tercer cuerpo de ejército, eh, panadería militar, y después las caballerizas, que eran inmensas, este, este, y este, tipo cuatro de la mañana yo tenía que levantarme y entrar ya a preparar, eh, todos los partes, o sea, hasta las siete, ocho de la mañana andaba unidad por unidad buscando los partes, tenía que saber quién estaba de franco, quién estaba en el calabozo, porque se portó mal, este, eh, tenía que saber todas las novedades del cuartel, para saber la gente exacta que tenía, para darle de comer, esto era, desayuno, eh, ¿cómo te puedo decir? Un, un sanguchito a las diez de la mañana, eh, el almuerzo, la merienda, la cena, y después lo que es la guardia, ¿no? La guardia de cada, de cada, de cada unidad, de cada cuartel. No, tremendo. No, no, era una, una responsabilidad bastante, bastante jodida, como quien dice, y, y bueno, ahí laburábamos con otro, otro curriel más, que tenía de ayudante, que era de la compañía policía militar, y, y bueno, siempre estuvimos, ahí, nunca tuvimos problemas, nunca nos faltó un huevo, nada, no, gracias a Dios, siempre, este, dándole de comer a la unidad, ¿no? Como corresponde, o sea, en su justa medida, ¿no? Porque a veces uno dice, no, hablando así mal y pronto, digo, no, nos cagaban de hambre, ¿viste? Y no, la verdad, te digo, o sea, todo se rige por una tabla alimenticia, y vos decís, es, hasta la sal, hasta los gramos de, que va por persona, eso se multiplicaba por la cantidad de gente que tenías, y después se, se va poniendo en las distintas ollas, este, o el horno, ponerle al horno, hacer las milanesas, hacer el puré, y uno ya tiene la, los gramos, y las calorías de sexta que tiene, necesita el cuerpo, el cuerpo humano, ¿no? De cada, de cada integrante de la, de las unidades. ¿Sí? ¿Quién es? Así fue mi, no, un laburo bastante, o sea, había que tener una responsabilidad bastante grande, ¿no? En ese sentido. Y eso porque no tenía un cabo, no tenía un cabo furriel, o un cabo cocinero, como quien dice, siempre hubo, y justo, en mi clase, me, no mandaron su oficial cocinero, este, furriel, como quien dice, tiene que ser de intendencia, este, y bueno, el encargado ahí del furriel del rancho era, era yo, ¿no? Y a veces por ahí, este, siempre me, me, era el que recibía al oficial de servicio que viene a, 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 a probar la comida, o el jefe de unidad que viene a, a, a probarla todos los días, todos los días, cada, cada oficial o, o encargado venía a, a, a probar lo que iba, primero prueba el jefe y después la, la tropa, ¿no? Este, y ahí sí te dan el visto bueno, pero siempre, siempre estábamos a full, los cocineros y el carnicero, el panadero, todo, sabíamos, éramos un relojito, como quien dice, ¿no? Te recuerdo que te quedan, ¿eh? No, impresionante, aparte, te sirve, te sirve porque sirve para ordenarte la vida, más que nada, ¿eh? Las responsabilidades, o sea, este, es, es algo que, bueno, se ha perdido y, y ojalá algún día vuelva, ¿no? Claro. Porque nos sirve, nos sirve a todos. Y lo que fue la noticia del 2 de abril, de la recuperación de las islas, ¿vos ya estabas de baja o seguías en la unidad todavía? No, estabas, eh, justo el, como quien dice, el, el, nosotros nos, iban a alargar de franco para el 2 de abril, porque ya teníamos la baja, como quien dice, y yo tenía laburo re atrasado, ya había venido el cabo Quiroga, el cabo cocinero, este, lo recibimos ya por diciembre del 81, y yo me puse una estira de sargento porque en ese tiempo para, para recibirlo, me decían, bueno, póngase, igual, y luego al cabo, ¿viste? Y después cuando nos veían que éramos soldados, ¿viste? Pero no, éramos re, re amigos con el, con el cabo Quiroga, y, y llevamos, llevamos adelante el rancho siempre como corresponde, igualmente ya cuando nos hicimos re amigos, digo, mirá que yo tengo todo atrasado desde noviembre, septiembre, octubre, noviembre, le digo, ¿viste? Y, claro, porque aparte en ese tiempo también me habían sacado a este soldado de la compañía de policía militar 140 y 141, y quedé solamente yo, ahí a cargo, ¿no? Este, había otros compañeros más también, de la compañía de ingenieros, de los transportados 4, me había olvidado de nombrar que estaba también en el cuartel, este, que en realidad la cocina venía ayudante de todas las otras unidades, ¿no? Unidades o subunidades, este, pelapapas, musmosos, imaginate que más o menos para mover ese rancho ahí, y en el comedor éramos casi una subunidad, casi 100 personas, cocinando y, así desea, sirviendo las mesas, este, o llevando la comida porque había que llevarla a la policía, a lo que es la prisión militar, este, era muy, muy ajetreado el trabajo de cocinero en ese tiempo. O sea que la noticia del 2 de abril la recibís en el cuartel. La recibo ahí, también en mi oficina, este, y vos sabés que, a previo a esto, yo, aparte de ser el fruel, había aprendido comunicaciones, radio operadoras, ahí en la compañía de comunicaciones 4, aerotransportado 4, y, sí, hubo ese 2 de abril, previo al 2 de abril del primero, ya cuando estábamos queriendo salir de la unidad, este, yo me quedé hasta lo último, escribiendo máquinas, no había computador en ese tiempo, y haciendo lo que es un listado del mes, lo que se había consumido de carne, todo, viste, y no, me quedé, me quedé a último porque quería dejarle el menos trabajo posible a, al cabo Roberto Quiroga, y, y, y bueno, a los forriales que vinieran, ¿no?, para después, este, y dije, no, si total el tren sale a las 9 de la noche, este, me voy yendo tipo 6 de la tarde, menos cuarto de la tarde, me voy, este, cuando llego al, al puesto 1, y justo viene el jefe, en el ship, yo, yo grito, parte para el cabo del cuarto para poder salir así, y, y justo viene el jefe, ¿no?, dice, a ver, soldado, adentro, dice, viste, y digo, uy, dice, no, no, adentro, vayan a buscar todos los soldados que queden por ahí por el cuartel, vayan a buscarlos, me dice, viste, y dice, porque la unidad a las 10 de la noche tiene que estar formada en la plaza de armas, ahí ya había escuchado eso, y dije, uy, ¿qué pasó?, claro, había llegado esta orden de acuartelamiento para formar una fuerza de tareas, se llamó fuerza de tareas rayos, y, y de ahí, o sea, los únicos que pudieron zafar, como quien dice, de la, porque salió a la policía militar a buscar a todos los soldados que estaban, eh, de licencia hasta la baja, eh, nos salió a buscar, a los, a los, por supuesto que fuera a terminal, fueron a la estación de trenes, este, se pusieron en la ruta, ya por, casi hasta Río Segundo, y parando a todos los que, donde veían un boina roja, eh, un uniforme de, de soldado, eh, venían al camión, los subían al camión, y, bueno, tipo, nueve de la noche estaba, toda la unidad, faltaban, no, solamente los que lograron irse a dedo, nada más, este, pero ya te digo, en ese tiempo, tengo lo que tengo, también tengo una memoria de lujo, éramos 186 soldados que quedábamos del destacamento de la clase 62 en ese tiempo, donde se juntan todas las subunidades, ¿no?, este, como dicen, los mejores, ¿no?, porque dicen, no, el que se queda hasta los últimos son los peores, no, los que se quedan hasta los últimos es porque son los mejores, son los que sirven, la verdad, ¿no?, y, y bueno, y aparte con, ya cuando, nosotros por ahí le decíamos los tiernos, ¿no?, cuando cayeron los pibes de la 63, este, muchos amigos nuestros, porque cuando nosotros salíamos de Franco y nos veían acá en Buenos Aires, este, y nos decían, che, qué facha, dice, la boinita, dice, encima que sos, éramos morochos, ¿viste?, este, te digo, olvidate, dice, ¿viste?, entonces, le digo, no, andé, mirá, o sea, le recomendaba todo, no, hacé la colimba en Córdoba, que la vas a pasar re bien, digo, este, te he dicho a un amigo muy, muy íntimo, ¿no?, que hemos trabajado juntos en distintos lados, nos criamos juntos, como quien dice, ¿no?, el de la 63 y yo soy 62, este, así te hablo, ¿no?, que a veces no le gusta que lo hable con él, que lo hable así en público, ¿no?, este, pero son historias nuestras, ¿no?, de, nos criamos así, peleando de joven, cargando, ¿no?, bueno, por ahí me gustaba una piba y a él le gustaba la misma piba, primero voy yo, ¿viste?, nos jodíamos, ¿viste?, o sea, es como que dice, nos sacábamos las novias, y yo le agarro, le digo, no, hacete paracaidita, que la vas a pasar re bien, ¿no?, y da la casualidad que cuando nos encontramos en Malvinas, un 26 de abril, que habíamos desembarcado a las, a las 5 de la madrugada, más o menos, este, y en un escape que me hice yo, digo, voy a conocer un poco el Malvinas, sí, logré escaparme, este, y me metí en una, en una playa, y ya andaba ahí Alejandro Cano, ¿no?, y justo le digo, oh, mirá, Alejandro, este, ¿dónde estamos?, le digo, este, cuando, mirá cuando tengamos hijos, nietos, le digo, este, o nuestra esposa, le digo, o sea, porque uno ya sabía que ahí, estabas haciendo historia, ¿no?, ahí, este, se agarra, me mira, ¿viste?, bueno, o sea, es comúnmente la putea que nos pegamos nosotros, dice, pero ¿por qué no te vas a la, mirá dónde me mandaste?, dice, por hacerte caso a vos, por seguir tu consejo, claro, claro, viste, y le digo, sí, pero mirá, dejame de joder, me dice, mirá, dice, ¿a dónde estamos?, y bueno, Canito, digo, es que cuidarse, vos seguís las instrucciones como corresponde, y ponete en automático, le digo, este, sí, está bien, negro, hdp, y, sí, sí, aparte que hoy en día somos recontra, te imaginas, la madre de él, el padre, éramos, o sea, si bien eran nuestros mayores, pero eran nuestros amigos también, ¿no?, no, no, porque nos cuidaban, ¿viste?, en ese tiempo hacíamos fiesta, asado, por ahí no íbamos al baile, pero si nos juntábamos en la casa, y bajo el control de los padres, de, no, voy a, o sea, y era así, o sea, no, voy a la casa de Canito, o decían, no, voy a la casa de Marco, ¿viste?, este, y ya sabían, ¿viste?, porque nuestros padres se conocían, y estaba la confianza de que sabían bien, ¿no?, o sea, portate bien, porque si tu vieja no te da un aporro, te lo voy a dar yo, ¿viste?, y era un respeto, había un respeto, una cordialidad, y el cuidarnos, ¿no?, el cuidarnos entre todos, este, era totalmente distinto a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Acabas de contar que ustedes pisaron Malvinas el 26 de abril, ahora vamos un poquito para atrás, la unidad, ¿cuándo recibe la orden para movilización? El 22 de abril, el 22 de abril, recibe la orden de partir a Malvinas. ¿La unidad completa? Sí, la unidad completa, o sea, 359 hombres, era el total de la fuerza efectiva. ¿Y cómo estaba formada la unidad? Y la unidad era, no era como venía hasta ese momento, que vos tenías batería, comando y servicio, batería, comando, digo, batería, comando, batería A, batería B, la C, y la batería servicio. Y a Malvinas, por el rol de comandante, fuimos como batería, comando y servicio, A, B y C. Así fuimos. Y, bueno, o sea, ese, disculpá que me voy un poquito atrás, ¿así? Sí, sí. No estábamos por ir a Malvinas nosotros, estábamos quedando relegados, como dicen algunos pibes del rancho, ¿viste? De tropa. Ah, claro. El soldado, el soldado Pérez Ariel, el soldado Julio Montenegro, el único soldado de la compañía Ingeniero Aero Transportado 4, que fue a Malvinas, este, entonces estábamos quedando los tres ahí del rancho, como bien dice, y Montenegro me dice, dice, Negro, vos que sos más canarrota, me dice, viste, pedíle al general que nos mande, aunque sea a Junta Vaina, me dice, y yo me bato, ¿sabiste? Me digo, Junta Vaina no existe, ¿no? No, 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 claro. ¿Cómo te vas a poner a Junta Vaina, viste? Y hoy es un, vos sabés que ese, voy a Junta Vaina, ¿no? Es un latiguillo que hoy se usa mucho en las fuerzas, ¿viste? Porque te dicen cuando estás al cuete, ¿no? Dices, soldado, ¿qué ando haciendo? Ando juntando Vaina. Bueno, puede estar, como decimos nosotros, detrás del cuete, ¿no? Este, y yo me riego así en una mueca, viste, de picardía, y digo, claro, ¿no? Porque sí, tenés que seguir todos los procesos, ¿no? Militares, es decir, teníamos 200 metros para llegar hasta donde, apenas puso un pie del general en la jefatura, así, saliendo, viniendo para la unidad, me dice, me pega un codazo, Pulito, me dice, ahí viene, ahí viene, y ahí empieza a correr. ¿El comandante de la cuarta brigada era? Claro, en la unidad, en la unidad nuestra. En la cuarta brigada habíamos estado de guardia, lo que es el, toda la, el, el grupo de, de apoyo de combate que estábamos haciendo, sí, por ahí fracansaba lo que es el desembarco, o sea, nosotros supuestamente estábamos listos para ser transportados y no creo que nos vayan a tirar en paracaídas, ¿no? En Malvina, pero sí estábamos, o sea, la misión era ir a desocupar la pista porque estaba con tanques de combustible para que no pueda bajar ningún avión. Bueno, después eso tuvo éxito el desembarco y lograron, como quien dice, recuperar toda la parte de la pista a la madrugada y ahí no tuvo la necesidad de que la unidad, o sea, la brigada nuestra, fuera a hacer ese operativo, ¿no? Y bueno, y ahí nos quedábamos ya haciendo instrucción, a la espera, si íbamos o no íbamos, y sabíamos, o sea, teníamos un, viste cuando tenés ese presentimiento que sí íbamos a ir a Malvina, porque me acuerdo patente, ese año la unidad había salido campeona en toda, en esos ejercicios finales, que es algo medio parecido a lo que es una guerra. Este, la guerra mucho peor, pero ya sabés, o sea, sentís lo que es una onda expansiva, una explosión, el sonido de los cañones, los obuses, o igualmente por ahí escuchás un 155 y olvidás eso, es palabra mayor, temblaba toda la isla, aparte de temblar también por la Loma del Torito, ahí en Córdoba, donde se hacían los tiros, ¿no?, de combate. Y bueno, recién llegó la orden, el 22 de abril, sabíamos, porque fuimos lo primero en todo, y ahí agarré, o sea, ya te digo, como no íbamos a ir, pero éramos todos muy, lo que es enfermería, y aparte estábamos en la batería de servicio y sabíamos todo lo que es acobacharse, ¿no?, las acobachas que decíamos en ese tiempo, para pasarla bien. Entonces agarraba, habíamos tirado en línea por todos lados, y dice, escúchame, si falta algo, avísame, viste, mirá que estamos quedando afuera, y dice, esto le digo a Gustavo Mericelli, ¿no? Dice, mirá, dice, creo que faltan, hay seis camillas, dice, faltan camilleros, y bueno, pero como veía que nos íbamos quedando atrás relegados, viste, digo, a ver si completan con otros de las 63, porque la mayoría, nosotros estábamos quedando afuera porque los suboficiales preferían a los más dóciles, que eran los de clase 63, y no a los ya capacitados, que éramos más cancheros, que ya teníamos una confianza con él, no íbamos a ejecutar, la pensábamos bien y después ejecutábamos, como quien dice, ¿no? Entonces, esto lo digo así por mi sargento primero, cocinero, soy lo guamba, ¿no?, que me dice, le digo, está, preferís llegar al año 63 y no a nosotros que tenemos experiencia, viste, y dice, no, ustedes no dan bola, la milico, me dice, igual, quédense tranquilos, yo voy a Malvinas igual, y agarro, y si es posible, quédense tranquilos, cuando esté pegando el Hércules, le pegamos una mordida a la goma y nos prendemos arriba, y bueno, y quedó, en ese trajín, yo, así que me dice, Julito Montenegro me dice, pedirle al general, ya a 100 metros, cuando estaba de distancia del comandante del tercer cuarto de ejército, sabía que estaba comentando una infracción, porque primero tenés que pedirle a tu jefe permiso para hablar con el general, y, pero si no hacía eso, no íbamos a Malvinas, o sea, pero invité parte para el general Pérez Ló, el general Pérez Ló, el general Pérez Ló dice, sí, corro, entonces ahí pido disculpas a mi jefe de unidad, disculpe a mi intendente coronel, solicito autorización para pedirle al general que nos mande, aunque sea de punta vaina a Malvinas, y Pérez Ló hace una mueca de sonrisa, y le dice a Pérez Ló a Quevedo, le dice, Quevedo, quiero otro sombre, en el rol de combate, mi general le dice, Quevedo, y me da la orden, marcha a esos lados, le da la orden al encargado de batería, de servicio, que nos busque un rol, pero ya sabía que faltaban camilleros, y ahí logramos meternos como camilleros, ya te digo, Pérez Ariel, Julio Montenegro, y yo, éramos como quien dice el rezago, de los más covacheros, de ese tiempo, el que despachaba combustible, el que despachó combustible todo el año, Julito Maldonado, Gustavo Domenicelli, el ambulanciero de la unidad, y después estaban los conductores motoristas, que daban también, Pablo Radavero, Reines, De Lechea, Ortiz, Pérez Ariel, Julio Montenegro, que era de, ya te digo, de la compañía Ingeniero, de Reunfustado 4, este, sí, bueno, todo una, ahí mi compañero, ¿no?, de toda la guerra, mi compañero de camilla, como que el ambulanciero, Gustavo Domenicelli, y bueno, después estaba el sargento Salazar, como el enfermero, sargento, el que, el que en verdad no, nos ayudó en todo, nos orientó en todo, este, nos enseñó, como quien dice, primero su auxilio, y mucho más, así, de entrada, ¿no? Y después teníamos al, capitán médico, a Tis Piazza, el jefe del pelotón Sanidad, el jefe del pelotón Sanidad, este, y así fuimos a Malvinas, como, como el pelotón Sanidad, ¿no? Y, entre 62 y 63, así, todo mezclado, pero ya te digo, éramos los más, ¿viste cómo te dicen? Éramos los mejores, los que nos quedamos hasta lo último, y, y la verdad que, hoy en día nos juntamos, y es, una hermandad terrible, ¿viste? O si no, che, vamos corriendo para allá, a ver cómo está, porque hace rato que nos vemos a, por ejemplo, por decir así, ¿no? Los que más se, se guardan a de... Bien, Marcos, ahora me encontré este, con toda esta introducción que nos hiciste, de que, sacó una conclusión de esto, número bajo, o sea, no te tocaba hacer el servicio, te quedabas afuera del rol, de los roles de combate, te fuiste voluntario, o sea, tu destino era ir a Malvinas. Sí, por supuesto. Increíble. Increíble. Sí, así, y aparte, como que te dice, empujando, ¿no? porque, porque, y llevando a otros más que estábamos quedando afuera del rol de combate, este, tengo ahí un par de anécdotas de ese día, ¿no? Cuando salimos, pero para, para irme ya directamente a, a Malvinas, este, partimos, eh, un 23 de, de abril, y, bueno, estuvimos luego, eh, aguardando casi, tres días en, en Comodos de Río Adavia, el cruce, previo a eso, hay un par de anécdotas también, que forma, forma parte de toda mi historia, ¿no? pero no, yo sé que el tiempo es tirano y, y no, no alcanzan los, en sí, lo que me sirvió, eh, como que te, te digo, ser el furriel de, de la unidad, el furriel del, del rancho de tropa, es que, me conocía casi todo el mundo, o sea, aparte, él, era como, el encargado de la comida, ¿me entiendes? eh, y aparte, un tipo que siempre, ya te digo, este, no nos vamos a llevar nada, esta vida, y siempre, servicial con todos, este, ayudando, donde pueda ayudar, este, a mí me, siempre, ya el que me conocía, sabía bien que yo, adentro de mis, de mi bolsillo, del, del, del pantalón de combate, siempre llevaba, un sanguchito de mortadela, o de queso y dulce, este, y, o había ese trueque, ¿no? ahí, si, che, tengo un par de media, ¿qué tenía? Sabía que tenía, un sanguchito de, de queso y dulce, ¿no? este, o que les tire un pedazo de pan más, o, un, un mate cocido, con leche, este, y bueno, no, cosa que no, no pude hacer en Malvina, ¿no? porque fui como, voluntario, como camillero, ¿no? este, y bueno, estuvimos, eh, llegamos ese 26, a las, más o menos, a la madrugada, entre las, cuatro y seis de la madrugada, este, aterrizamos en Malvina, este, y todo, todo tiene una, una conexión, porque actualmente, hasta el que iba de, ¿cómo te puedo decir? Técnico de vuelo, somos re amigos, eh, y lo he rescatado también, de, de, de su estrés postraumático, este, una vez que lo, andaba muy, muy, muy atacado, y, y bueno, salimos, lo, lo, lo lo logramos sacar adelante, este, este, y después, bueno, ya te digo, ese 26 de, de, de abril, llegamos, y, me acuerdo, o sea, lo primero que, que, que me pasó, es que, había dejado de tomar mate, con, con, este, su oficial Ramírez, arriba del póker, del tango Charlie, cincuenta y cinco, y, venía durmiendo abajo de, de un ship, de un póker, o sea, en uno de los ships de, de la unidad, yo venía abajo del ship, durmiendo, y, ya, ya venía soñando con, con el ataque, como quien dice, ¿no? O sea, tuve, como que nos empezaban a cañonear, y cuando nos pega un impacto, es porque estábamos aterrizando, ¿viste? Pero yo salgo, así, gritando abajo del ship, le digo a, a mi compañero, decíamos el gordo, Merichel, porque cuando entramos, era, era gordo, después cuando sos paracaiguita, no, tenés que tener, entre 68 kilos, más o menos, ¿viste? Este, digo, nos dieron, nos dieron, no, ¿qué te pasa, negro? Dice, no, llegamos, dice, claro, era el golpe que dimos, contra la pista, en la pista, claro, y eso es como que nos habían, nos habían pegado un cañonazo, como quien dice, este, y bueno, ahí nos organizamos, estaba todo el bivac, de los que iban arribando, al aeropuerto, y yo digo, me imagino que nos vamos, a quedarnos acá, digo, ¿viste? Porque uno ya, tuvo ejercicios finales, todo eso, ¿viste? Uno aprendió, más o menos, lo que es una guerra, este, y nos llega a pasar un avión, nos llegan a bombardear la fragata, desaparecemos todos acá, y bueno, ahí, ya después, este, a la media mañana, nos entran a, a mandar para el lado de las antenas, y ahí cerca de la bahía, donde había una fragata, abandonada ya de mucho tiempo, el basurero, le decíamos, el basurero, porque justamente era, a donde iban a tirar la, la desperdicio, ¿no? de lo que juntaban basura, el municipio de Malvinas, y ahí nomás, está el cementerio, de Puerto Argentino, y, y bueno, ahí, en realidad, fuimos más o menos, el, el 27, llegamos a, a esa posición, esperando, órdenes, que nos dieran la posición real, donde íbamos a estar, para apoyar, apoyar, apoyo de fuego, ¿no? ¿Y cuándo llegó esa movilización? el, nos fuimos recién, el 8 de mayo, pero, mientras tanto, estuvimos ahí, eh, en la zona del, del basurero, decíamos nosotros, ¿viste? Algunos le decíamos el basurero, otros cerca del cementerio, ¿viste? Ahí en una bahía, donde, generalmente, había una fragata, ya vieja, abandonada, este, que después también se usó, como señuelo, ¿no? Porque se, se pintó un poco la fragata, y algunos ingleses, se convundían, y tiraban, llegaron a tirarle, pensando que era una fragata, ahí en la, en la bahía, ¿no? Este, ahí nos recibió, el ataque del primero de mayo, ¿no? Donde, aprendes a persignarte, no sé, seis mil persignaciones por segundo, ¿viste? Este, pidiendo a Dios y María Santísima, que no te toque nada. Este, y bueno, nos fuimos aclimatando, así a, a la guerra, y, o sea, ya te digo, o sea, aclimatarse a eso, te llevaba fácil, cinco días, ¿no? Donde vos empezás a aplicar, lo que te enseñaron, en el servicio militar, dónde estoy, cómo voy, y hacia dónde voy, y eso es, lo que llega a mi vida, en mi vida, en realidad, ¿no? Dónde estoy, cómo voy, y hacia dónde voy. Este, y bueno, ahí estuvimos, este, recibimos, el, el, el primer bombardeo, a las cuatro, menos cuarto de la mañana, cuando tiran, los Vulcan tiran las bombas de, sí, no me acuerdo, miles de libras, de mil libras, y nosotros, justo nos, como éramos los camilleros, viste, que no tenemos, somos los, chepibes, como quien dice, a buscar municiones, viste, y ahí agarraba, le decía, viste, viste que vinimos a juntabainas, en realidad, traíamos las municiones, y bueno, salimos, el 1 de mayo, a las tres y media de la mañana, más o menos, vamos para el puerto, porque había llegado, el, el buque Santa Fe, con la, con la, la aprovisionamiento nuestro, y cuando llegamos a, al portón de la, del, del puerto, del puerto argentino, este, nos dice, o sea, nos aplican, la de altos a santo y seña, este, aparte, pero apuntando no, porque había, no habíamos escuchado la alerta roja, viste, este, y nosotros estábamos, eh, somos argentinos, no tiren, viste, somos argentinos, viste, y el otro, claro, lo que sabía el santo y seña, eran los oficiales y suboficiales, nosotros estábamos, como estábamos en la unidad, todavía no sabíamos eso, y, y una de las, la Marina, viste, le dice, no, quédense tranquilos, somos argentinos, y se, no, saben que hay alerta roja, vuelvan a su posición, viste, este, ahí automáticamente se cortó toda la, la luz del puerto, y cuando volvíamos, este, vemos dos hongos, en la, en el aeropuerto, que se levantan, y nosotros, después, al rato, escuchamos los, el, el avión, viste, pero en ese momento, cuando vimos su hongos, pensábamos que había sucedido algo, desastroso, porque el aeropuerto, era un polvorín, con todas las municiones, que algunos aviones, los traían, claro, yo digo, acá hubo un error, y explotó, las municiones, que estaban ahí, no, es que nos habían tirado, dos, dos pepas, de dos mil kilos, o sea, mil kilos cada una, este, cuando, cuando, fuimos a subirnos al camión, había cruzado, un alambrado, de dos metros, más o menos de altura, que tiene una separación, así, de alambres de puga, y cuando volvimos, ni me acuerdo, haberlo cruzado, o saltado, ¿no? Y persignándome, ya te digo, así, a seis mil persignaciones, por segundo, y, y ahí era, con, con Gustavo de Melchegui, calmate, calmate, estamos bien, este, no podíamos meternos, en el pozo del zorro, porque, o sea, el agua, faltaban diez centímetros, para que llegue al borde del suelo, este, y bueno, nos quedamos ahí, este, contra una roca, y bueno, ahí nos sorprendió el, el amanecer, y a las ocho, fue cuando tuvimos el, el segundo ataque, ya con toda la, con los Harris, con todos los Harris, este, ahí entramos a ver, realmente, que teníamos, los misiles, viste que uno dice, no, no tenemos nada, con qué ojo, entramos a, claro, entramos a las antiaéreas, este, los misiles, este, y, y bueno, ya cuando veíamos que bajaban uno, era, viva la patria, a full, este, y la inexperiencia, ¿no?, de que, por ahí, se cruzaba uno de los nuestros, y, lamentablemente, no teníamos, no, no podíamos, hasta después, sí, aprendimos a, a identificar nuestros aviones, cuando sabíamos que venían en la cola, con la, con el brazalete amarillo, este, un antes y un después del primero de la marcha, por supuesto, sí, sí, y ahí, bueno, ahí, o sea, es como que, bajar los pies a la tierra, siempre decir, primero yo, segundo yo, y siempre yo, aplicar lo que, lo que verdaderamente te decía, dónde estoy, cómo voy, y hacia dónde voy, es lo que me ayudó, más que nada, hoy en día, estar bien psicológicamente, sí, y físicamente, ¿no?, entiendo, este, ahí estuvimos hasta, el, 8 de abril, más o menos, ya te digo, y después fuimos a las alturas de, eh, comúnmente, llamado, por los isleños, ahí, Zaperhill, nosotros hicimos, Montezapador, el Cerro Zapador, este, y bueno, me fui allá, a lo último, como quien dice, porque, yo digo, esto nos van, si hacen falta pelear papa, nos van a llamar a nosotros, viste, entonces nos fuimos adelante allá, con la, los últimos, cobacheros, como quien dice, estábamos, eh, Julio Maldonado, Pérez Ariel, eh, Pablito, Radavero, Edgardo Telechea, Domenichelli y yo, este, éramos los últimos, que estábamos allá, con la batería C, y parte de la B, y, bueno, ahí, llegamos, nos pusimos a, fortificar nuestras posiciones, y, le hicimos lo mejor que pudimos, no quedó un solo poste, en pie, porque todo lo usábamos, así, entramos a cortar los tepes, y con los tepes, hacíamos paredes, para, para cubrirnos de las esquirlas, y los postes de alambrado, los usábamos de techo, hacíamos más o menos la altura, de un tanque de 200 litros, y con eso hacíamos la, nosotros le hacíamos la cobacha, lo que es la trinchera, claro, el poso de sobra, claro, este, y, y, adentro, por supuesto que le poníamos un tambor, de 200 litros, para que más, sea una turba, y estar a la noche calentito, por lo menos, este, muchas veces hemos hecho, hemos hecho la comida también ahí adentro, ¿entendés? Y sí, era rebuscársela, sí, sí, hacer una tapa de asado, de dos kilos, para doce monos, y, y sí, era, era rebuscársela, viste, estábamos, estábamos en guerra, claro, y, y, y bueno, así pasó, el, el, el transcurrir, ¿no? Hasta que entran a, a, a detectarnos, y, cuando entran a pedir apoyo de fuego, pero era todo aguantar, eh, que toda la noche entren una, o dos, fragatas, más un destructor, este, y entrar a bombardearnos, pum, 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 y gracias a Dios que, eh, nuestros jefes, este, lograron acomodar toda la unidad, sí, y no tener, salvo el, el último, casi los últimos días, tener, sí, bajas, pero la mayoría de las, de los ataques que hemos tenido, de parte de la flota inglesa, no, no, no causaron mucho daño, y, y ya después te acostumbras, ya es, ya sabes cuántos tiros tiene una fragata, cuántos tiros tiene un destructor, si está cerca, si está lejos, o sea, si van a caer cerca o lejos, ¿no? O sea, con el triplido, uno se va, se va poniendo ducho en el sistema, y, yo siempre digo que el humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier cosa, si se lo propone. Sí, 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 o sea, te cuesta, te cuesta porque a mí me costó cinco días, poder pegar ese tiro de 180 grados, y decirme dónde estoy, cómo voy, y hacia dónde voy, y ahí es donde dije, no, de acá yo tengo que salir bien, primero yo, segundo yo, y siempre yo, ¿no? Atrás hay una familia, padres, mis hermanos, claro, y tengo que volver bien, o sea, estoy en una guerra, o sea, eso lo tenés que asumir de, de principio, de entrada, y a veces nos dicen, no, porque éramos chicos, no, o sea, ya te digo, tenía 18 años, 19, ¿no? O sea, fue de 62, y sabíamos bien, la responsabilidad que teníamos, ¿no? Y el compromiso, más que nada, el haber jurado la bandera, hasta perder, y defender hasta perder la vida, ¿no? 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 Tengo una pregunta, Marcos, que me quedó ahí, bollando, que no te quería interrumpir, el pelotón de sanidad que nos mencionaste, ¿es tenía a cargo un, un oficial médico, nos mencionaste el sargento Salazar, y después están ustedes los camilleros? Está así, el teniente primero Atis Piazza, es el jefe del pelotón sanidad, el jefe, el teniente primero Atis Piazza, el segundo era el sargento primero Durante, y el enfermero general, era el sargento Salazar, después venía el AOR, aspirante oficial de la reserva, Víctor Foresi, él era el que andaba con nosotros para todos lados, entonces pedíamos por Handi, hoy le decimos Handi, era la PR, la Thompson 2000, en ese tiempo la PRC, y ahí bueno, llamábamos o explicábamos al médico cómo estaba el herido, o el paciente, a tratar, y bueno, si era algo medio complicado, ya venía Víctor, venía a ayudarnos, en lo que sea, y así bueno, después estaban los demás soldados, éramos 12 en total, entre 62 y 63, la cantidad, éramos 12 soldados, y bueno, sí, también, o sea, yo tenía mucha afinidad con lo que es el rancho, imagínate, con Wamba, con, soy lo decíamos nosotros, porque, y, así lo digo con cariño, porque era, un soldado, era uno más como nosotros, a pesar de que tenían las tiras, generalmente siempre ibas a escuchar, tropa, tropa, y lo que podía darte de comer, te daba, era como un padre, era un padre, y, o por ahí agarraba, me decía, eh, tropa, mete la manito ahí adentro, de los compartimentos de la morocha, viste, y ahí, llóvatelo, y claro, llevaba algo para los compañeros nuestros, pero no era el pelotón, sanidad, y, y bueno, o sea, a la noche, a hacer, viste, en la covacha, teníamos, harina, cambiábamos con los del BIN 5, por ejemplo, viste, los ciudadanos, estaban cerca ustedes, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que el BIN 5 era bastante grande, y tenía sesiones por todos lados, desplegadas. Una parte estaba en Zapper. Una parte del BIN 5 estaba en Zapper, que es el, como quien dice, es como nosotros, viste, que tenemos los, como ellos tienen baterías también de tiro, entonces tenían las posiciones adelantadas, adelante, para poder tirar, ¿no? Arreglar el tiro, todo eso. Los observadores, sí. Sí, 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 y sí, bueno, uno de los muy amigos míos, así del BIN 5, en ese tiempo, que cambiábamos, hacíamos, creo que hacía el cigarrillo, por azúcar, o por harina, o leche en polvo, lo que sea, el sobrino de Pinky, un soldado satraño, se llama, el mismo apellido de Pinky. Y bueno, sí, transcurrió, esa parte del combate, la verdad que, o sea, la parte que eligió el jefe, para, para, combatir, nos vino muy bien, porque los aviones no lograban entrar, y darnos, como quien dice, o también la parte marítima, no así ya los últimos días, que lo teníamos más cerca, como en quien dice, y nos pegaban, no, 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 se les pegaban, ya el 9, 10 de junio, este, ahí entraron a ver, o sea, a buscar la posición de cómo darnos, aparte ya nos estaban tirando, de adelante también. Ya había fuego de contrabatería. Claro, claro, este, esto ya el, el, el 11, más o menos, el día 11, 10, 11, hasta el 14, ¿no? Y, y bueno, sí, en esos, cosas de, de, de ser ya un, un vivo, ¿no? Lo que es, en todo el desempeño, yo casi toda la unidad la conocía, este, aparte que Dios me dio una memoria, de oro, ¿no? Este, y bueno, conocía casi todos los integrantes de la unidad. Entonces, me desperté ese 10 de junio, ya a la mañana, y, y ya me, me habían jodido un par de guardias, ¿no? De que no, no, no vino el relevo. Este, y sabíamos a mí que teníamos una obligación, porque todos estábamos, mal, este, todos teníamos frío, todos teníamos hambre, este, la cantidad de necesidades calóricas que, que, que gastábamos, la comida no alcanzaba, no es que faltaba, no alcanzaba, comíamos un plato de comida caliente, todos los días, aparte estábamos en guerra, viste, y muchas veces también, el estrellas y todo eso, también te afecta. Sí, y aparte, generalmente siempre hablan de, 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 de la comida. Es que hablan chiquitaje siempre. Sí, este, y bueno, o sea, estábamos en guerra, y yo te digo, mi, mi ración de, de combate, la complementaba con, algunas almejas que iba, y las cosechaba de ahí, porque eran unas almejas así, ¿sabés qué? Eso lo poníamos, lo mezclábamos adentro del casco, que había caído alguno enfermo, y lo tuvimos que retirar, usábamos el casco, y poníamos las latas en albóndiga, con la salsa, y le mandábamos más la salmeja esa, y sabés, chupín, y éramos, igualmente éramos, ya te digo, como, así como la tapa de asado, que dos kilos, éramos, éramos doce, y lo mismo hacíamos así, ¿no? 12 compartíamos. Nos organizábamos. Claro, nos organizábamos cada uno, y, bueno, me levanté, me acuerdo, esa noche del, del 10 de junio, ya nos, escuchábamos las pepas muy cerca, y, claro, a la mañana, cuando íbamos a, a desayunar, hacia el, al rancho, lo primero que hacíamos también, es leer la orden del día, a ver quién estaba de guardia, entonces, este, me toca leer la, estaba de guardia esa noche, de 10 a 0 horas, del día de junio, y, mi relevo, era, el soldado, Esteban, ya lo conocí, Esteban, me había jodido un par de guardia, no solo en la Pascua, también en la guerra, entonces, dije, no, este no me va a joder, de vuelta, este, este, esteban, estaban de 12, a 2 de la mañana, y de 2 de la mañana, a 4, estaba, el soldado, Vallejos, no lo conocía, porque era 63, solo Vallejos, entró a preguntar, entré a batería B, eh, sí, quién sabe qué es Vallejos, sí, está allá, me dicen, entonces, me acerco a la, nosotros le decíamos, covacha, la penchera, me acerco a la covacha de él, y le digo, Vallejos, sí, me dice, ah, mirá, yo soy Marco Jiménez, le digo, el camillero de la batería, comando y servicio, sí, me dice, mirá, yo estoy esta noche de guardia, le digo, este, y como sea, te vengo a hacer una propuesta, le digo, Edgardo Esteban, no me va a relevar, le digo, ¿me podés relevar vos, de 12 a 2, y yo vuelvo a las 2 de la mañana? Si no viene Esteban, vuelvo a las 2 de la mañana, y el relevo te lo hago yo, le digo, esto ya lo había comunicado al sargento Ortiz, que estaba de sargento de cuarto, al cabo Quirova, que estaba de cabo de cuarto, lo que iba a hacer, se dice, este, y aparte, como para, que, que baje a la tierra, como quien dice, el soldado Esteban, un privilegiado entre, entre toda la tropa, este, ya me había, voy a acercar a la covacha, él siempre dormía con los oficiales, lo voy a, lo voy a, lo perseguí todo el día, para ver dónde se iba a esconder. ¿Él que pertenecía al mismo grupo de ustedes? Sí, 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 era el soldado de la batería comando, este, el chofer del teniente coronel, el que vedo, ante todo el, la clase 62, este, y, y bueno, dicho y hecho, no, no vino a relevarme, vino al cabo Quirova, con el soldado, Vallejos, y Pintos, y me hace el reo, entonces, yo bajo a mi trinchera, descargo la pistola, porque los camilleros teníamos pistola, me la descargo, por rol de combate, sí, sí, y ya iba pensando, viste, lo saco de la bolsa de dormir, lo saco, digo, y, y le gatillo en la cabeza, para que sientan en verdad, lo que es, por ahí que yo me quedé dormido, y lo que es sentir el ataque de un inglés, o sea, la responsabilidad que tenés, y bueno, pasó eso, me fui a la trinchera, no, antes sin decir, a ver si, sabíamos que Tagle, yo ya sabía que Tagle estaba, se había adelantado, no, no estaba, ningún oficial ahí con él, porque igualmente, me iba a imaginar, imagínate si vuelve Tagle, y el que saco es Tagle, digo, viste, todavía estoy bailando, sí, y, sí, así, viste, bueno, como quien dice, viste, me iba riendo, ¿no? Y bueno, pasó, pasó eso, le hago esto a, a Edgardo Esteban, lo que ya tenía planeado, vuelvo a mi trinchera, y, cuando dejo, dejo la, me saco la manta poncho, todo, para, para meterme a, a dormir un ratito, aunque sea, este, acá hay una terrible bengala, más grande que una casa, y, este, y a tirarle todo al mundo, a tratar de bajarla, y bueno, y ahí no entran a, a bombardear ya, hasta, fácil, tres horas de, de bombardeo, sobre la posición, y, bueno, y entran a, a pedir camillero, este, entonces agarra, eh, como escuchábamos, camillero, camillero, alejo, me dice, no, mamá, pará, pará, si se calla, es porque fueron nosotros, dice Gustavo, y, y ahí nomás, arriba nuestro, camillero, camillero, esto no te deja dormir, me dice Gustavo, y, y bueno, salimos, y bueno, ahí lamentablemente, había caído, en un principio herido, el soldado Romero, al cual lo, lo, lo asistimos con Gustavo, y, y yo preocupado, por quien, él era el otro, el del puesto, el del puesto 10, y yo, o sea, le digo, logró comunicarme, por la radio, y, y le pregunto, le digo, ¿quién es el del, el del puesto 10? No me saben, me decían, no, no sé, qué sé yo, igualmente en la noche, viste, nosotros asistiendo ahí a Romero, con Gustavo, ¿eran todas heridas de esquirlas? Sí, 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 lo que no le encontraba a Romero, era la, donde tenía la herida, viste, le había entrado una esquirla, muy chiquitita, acá, justo en la comisura del casco, sí, porque respiraba todo, viste, y, y bueno, cuando le aflojé la, la cinta del, del casco, sí, este, claro, ahí automáticamente siento, la sangre caliente del casco, él respiraba todavía, viste, le digo, no, y, o sea, agarré la baté de vuelta, lo puse de vuelta al casco, y le digo, no, no creo que viva a Gustavo, o le digo, este, porque mirá, dentro de una esquirla, muy, o sea, si viene, o sea, pero atrás, te destroza, viste, y, pero no respiraba, viste, y yo iba pensando, o sea, que no quede así, no, porque, o sea, pensando más que nada en la familia, ¿no? Sí, o sea, que no, no, es feo lo que, por ahí, viste, yo lo cuento, pero es mi, fue mi tarea, ¿no? como bien dice, y, en ese, en ese momento, como que yo le hablaba, viste, quedate tranquilo, vas a estar bien, vas a volver con tu mamá, con tu papá, viste, este, y, y bueno, y la cuestión después era, cargarlo en la camilla y bajar, este, en el medio del bombardeo, viste, y vamos, íbamos bajándolo, en una nos agarró, o sea, sentimos la pepa que nos iba a caer cerca, viste, y cuanto más cerca estaba de la pepa, mejor, porque las esquirlas salen para, para otro lado, y pasamos, pero igual te agarraron de expansiva, como si te agarraran, y te tiraran de un segundo piso, y te están pillando contra la tierra, viste, este, y bueno, nos levantamos, ahí, Gustavo, a los cachetazos dándome, para recuperarme, porque quedás tonto, este, y bueno, de vuelta, agarrarlo, cargarlo, y, y después, cargarlo en la ambulancia, y bueno, salir con él a, al hospital, pero, eh, sí, ahí lamentablemente, ya en el, cuando pasamos el monumento de la reina, en la, en la bahía, eh, ahí dejó de, eh, el último supero, ¿no? como bien dice Romero, y bueno, ahí agarré, me bajé de la ambulancia, porque iban otros heridos, y yo me bajé, y, si no, sin antes, o sea, dejarle la, la medalla, ¿no? la, 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 los otros soldados, tanto, eh, Pizarro, como, eh, Vallejos, eh, no estaban identificados, y, y eso es, a veces, siempre nos decían, o sea, que hay que partir la medalla, y dejarlo, por eso muchos soldados, no eran, eh, reconocidos, y gracias a Dios, viste, a Malvinas no vuelvo con un pasaporte, porque luché por esas tierras, este, algunos compañeros, sí, tienen que cerrar, sus, sus, su personal, tienen algo que cerrar, viste, pero yo, mientras tanto, o sea, yo es como que, gracias a eso, viste, a decir, que uno iba a, a la tumba del soldado Romero, y era un soldado, no desconocido, sino conocido, este, era como que, cumplí con mi labor, no tenía nada que cerrar en Malvinas, eso me, me, me ayudó mucho, ¿no? a estar, por ahí tengo mi, mi locura, ¿no? pero, este, hay muchos compañeros que están, mal, 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 de verdad, me, me ha tocado en mi trabajo, rescatar a compañeros, 30, 40 años después, este, rescatarlo de, 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 postraumático, ¿no? de decirle que estamos, estamos vivos, dije que la guerra ya pasó, este, hay que salir adelante, y, no hay que tener miedo al psicólogo, o al psiquiatra, eso no significa que uno esté loco, este, así que bueno, y, así, siempre yendo para adelante, este, sin, desmerecer a nadie, ¿no? Simplemente, o sea, cumplir, cumplir con lo, con el juramento que una vez nos hicimos, allá un 20 de junio del 81 en La Falda, y después, no, quedó la vuelta, el, la bronca, masticando bronca, este, después, y la locura, ¿no? que uno tiene en ese momento, me acuerdo, veníamos en el Canberra, y cuando vimos el Canberra, le digo, ¿qué hace esto acá? esto tiene que estar en el fondo del mar, le digo, viste, este, veíamos los dos bombasos que lo habían tapado ahí, este, las bombas que no explotaban, y, entonces veníamos así, en jerga, en el octavo piso del Canberra, digo, esto tiene que estar abajo, abajo en el mar, le digo, viste, y si, ¿qué querés hacer? le digo, vamos a prenderle fuego, y si, ¿con qué le prendemos fuego? dice, Gustavo, con la munición, me saqué la, tenía la boina, viste, este, mira, tenemos una vaina, porque a veces, muchas veces nos dicen, no, esto, te digo porque, es la bronca de, de alguno, ¿no? de no poder haber ido, a Malvinas, y, y no, y no sé, así, hablando mal y pronto, viste, nos dicen, no, los cagones, o por ahí me dijeron, el camillerito, viste, no, este, este, o sea, aparte yo estaba capacitado, te imaginas, soldado raso, paracaidista, ejercicio minero, está bien, cocinero, pero, tú en los ejercicios mineros, y sé lo que es un disparo, sé lo que es una explosión, una onda expansiva, una esquirla, eh, el daño que te causa, eh, entonces, eh, no hay que desmerecer a ninguno, eh, y, y con la, con la, con la frente siempre en alto, porque, este, tenemos 150 años más para reclamar Malvinas, eh, eh, o sea que Malvinas no terminó, porque, no terminó, o sea, la guerra continúa, la guerra continúa, y siguen ganando los ingleses, eh, toda esta porquería que nos, que nos, nos, nos meten, eh, LGTB, como quien dice, ponerle por decir, así, es la continuación de la guerra, por otros medios, eh, estamos cada vez más incultos, más analfabetos, eh, este, no, o sea, es una cosa inaudita que no podamos crecer, eh, o sea, yo creo que, o sea, no es que dijo Winston Churchill, porque es falso, eh, a la Argentina hay que verla arrastrada, y humillada, ¿no? Este, yo creo que eso es un mandato que debe estar en la Cámara de los Lores, y, y nos sigue en la guerra por este medio, por siempre, siempre que voy a, a malvinizar, a la guerra cultural, a los escuelas, les, les inculco esto, a nuestros tipos, ¿no? Porque son, hoy en día ya son nuestros hijos, casi, todo el pueblo argentino, como quien dice, y inculcarle que el enemigo sigue la guerra de todas formas, y la mejor forma que hay para, para salir adelante de esto, es educándonos, enseñándonos que vos tenés que pararte en la Quiaca, y mirás al sur, y decir, la Argentina termina en el grado cero, o me paro en el Aconcagua, y digo, la Argentina termina, en el mar argentino, 350 millas más, adelante, eh, y pónganse a pensar, miren eso, lo ricos que somos, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas deudas externas podemos llegar a pasar, si solamente nos ponemos a trabajar? Y a sacar la riqueza de nuestro suelo, de nuestro mar. Pero hay que trabajar, hay que estudiar, formarnos, y eso es lo que nos están destruyendo. Estamos siendo los arrastrados, sumisos, y por toda una, una elite, ¿no? Una elite que toda la vida fueron así, como tal, como siempre lo llamamos, ¿no? Los piratas. No lo van a cambiar, que están suaderes. No, por supuesto. Este, y esa es la lucha, ¿no? Que uno lleva hoy en día, este, aparte también de, el reconocimiento, o sea, el reconocimiento, ¿no? A los que, verdaderamente, combatimos en Malvinas. Este, no, no, no pedimos nada, porque, esto es muy simple, mira, yo trabajo en un lugar, y tengo una RT, si sufre un daño, o algo, la RT me paga, y nosotros cuando fuimos a Malvinas, firmamos un seguro de vida, que esa era la RT de ese tiempo, o sea, no le estamos reclamando, ni robando nada a nadie, simplemente estamos pidiendo que se nos reconozca por los servicios prestados, no que nos den un gracias, ¿eh? Pedimos que se nos reconozca, porque, profesionales o no, fuimos a defender a la patria, ¿eh? y así como las tropas, eh, actuales, son profesionales, tienen una RT, y si les pasa algo, están cubiertos, pero nosotros, nos largaron a la buena de Dios, ¿eh? Bien, Marcos, eh, quiero aprovechar para, para volver un poquito para atrás, que, tampoco te quise interrumpir, esa noche del 10 de junio, cuando, cuando fallece nuestro héroe Romero, en esa noche también cae, ¿Vallejos? Sí, sí, esa noche, esa noche misma cae, cae Vallejos, sí. Así es. ¿Vos pudiste atenderlo también a él o no? No, 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 porque ya te digo, o sea, corrimos, corrimos con Gustavo Damenchere al puesto 11, que era el más cercano, porque estaban, eh, justamente la, las bombas habían caído cerca del puesto 10, y el puesto 11, de guardia, ¿no? este, mira como nos tenían, ya, sí, recontramarcados, que, eh, pegaron casi, casi, en los puestos de guardia, directamente, y, y bueno, y ahí, o sea, por supuesto que también toda la guardia, salió a hacer, el, el refuerzo, pensando que, pues ahí teníamos un ataque de comando, ¿no? Y, y bueno, yo llamando, ya te había dicho, llamando por el candia, al equipo de, estaba el soldado Ortiz, y el vasco, Telechea, bueno, decíamos, así es, decíamos el vasco, no por el apellido, este, y, 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 y estaba Víctor Foresi, y el sargento Salazar, ahí con ellos, y yo estaba con Romero, en el puesto 11, y tratando ya de, de bajar a, a Romero, para cargarlo en la ambulancia, y llevarlo a, al hospital, ¿no? Este, igualmente, bueno, Romero, ya te digo, falleció casi en nuestros brazos, cuando lo llevábamos en la ambulancia, y, y, previo a eso también, o sea, recibe, no, como, no, nos bombardean, cerca, yo quedo medio, medio tonto, de, de, un, un bombazo que, que estuvimos ahí cerca, que nos flotó casi al lado la bomba, este, y, Gustavo me, me sopapeaba así, viste, para, para tratar de, de despertarme, ¿no? Porque quedás ahí en shock. Al shock. Sí, 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 este, y bueno, apenas me, me recuperé, lo agarramos de vuelta, y, y lo cargamos en el ship, y, y, bueno, después, habremos hecho 10 cuadras, y, lamentablemente, pierde la vida, eso, Romero. se te había preguntado lo del soldado Vallejo, porque justamente no hacía mucho, habías hablado con él, y, bueno, después surgió, esta situación. yo lo conocí, lo conocí a la, ese día, a la mañana, al soldado clase 63, Eduardo, generalmente, después que uno conoce el nombre, viste, te acostumbras a llamarlo por el nombre, no, cada uno, este, y, bueno, hablábamos ahí, le digo, mirá, ya me, me jodieron un par de guas, no solo, no solo en la guerra, sino que en la paz también, viste, o cuando te ponían de, le reten algo, y, o sea, y eso, a mí me, me jodía bastante, porque te imaginás, ese día no dormía, porque entre la cocina, y el, el hacer guardia, este, se te pasaba el día, son cosas, que no, que pasan en el servicio militar, este, y bueno, de esa noche, después de haberle hecho eso, Edgardo esto, Edgardo Esteban, eh, desde ahí, no lo vi, nunca más, hasta que hizo, fue a filmar a Malvinas, la película, iluminados por el, por el odio, le digo yo, Nunca apareció ninguna reunión, nada. Eh, no, no, o sea, no, no, o sea, después de Malvinas, o sea, ¿cómo te puedo decir? Pasó Malvinas, y yo recién, logro, un periodista, me pasa el número de teléfono, porque conocía mi historia, me dice, mira, justo, Edgardo, va a viajar a Malvinas, y este es el teléfono de, de la casa, o sea, pasaron, más de diez años, habían pasado de Malvinas, entonces, poné que yo, algo, tono, lo que sea, cambia de la, de la voz de la persona, claro, oye, y si yo agarro, marco el teléfono, todavía teníamos el, el disco, sí, y te miran, entonces, lo llamo, y le digo, hola, o sea, simplemente le dije, hola, ¿qué hace? me dice, ¿sabés quién llama? sí, sí, no, no me vas a empezar ahora, a decir, ¿viste? porque yo a esto, o sea, escucho, escucho su historia, en, en la radio que estaba, Jorge Taranto, este, escucho, y aparte ya había, leído el libro, si bien el libro habla de, de toda la, la, la miseria, de la guerra, que sufre un hombre, eh, que éramos hombres, no, no éramos chicos, son cosas que no, no, no coinciden, no, no condicen con la realidad que vivió él, ¿viste? porque él estuvo calefaccionado, porque estaba en el ship del jefe, comía, su ración diaria, y tenía la, la oportunidad de ir escribiendo, ya un diario, viendo las miserias humanas de la guerra, ¿entendés? Y aparte de eso, con los relatos de, de, de los otros muchachos, ¿viste? A veces también el oportunismo, ¿entendés? De decir, eh, no, porque fuimos, eh, fuimos reprimidos por la dictadura militar, como bien dice, ¿viste? Y en realidad, nos está alejando, eh, las obligaciones del Estado, en realidad, ¿eh? Porque a nosotros nos robaron, toda la guita del, del seguro, de la caja, de, de ahorro y seguro, nuestro seguro de vida, se lo robaron, o sea, nos largaron como unos parias, ¿eh? El Estado argentino, esté quien esté, Sí, sí, lo puedo decir. Estén los militares, esté Alfonsín, Menem, todos los gobiernos que pasaron hasta ahora, son todos traidores y ladrones, ¿eh? Porque, o sea, y, y más en pandemia, en pandemia no sabés la cantidad, la cantidad de veteranos de guerra, que se murieron por falta de atención, y no por un, un, un resfriado, o el supuesto COVID, o sea, me vacuné todo, ¿no? Pero, bueno, hoy padecemos otras enfermedades, que ni, ni pensaban que le íbamos a tener, ¿eh? pero acá hubo un abandono desde, o sea, a nivel nuestro, desde que apenas llegamos, ¿eh? Las leyes, ningún diputado, te lo puede decir, no fue idea mía, si no fuera por nosotros, que estuvimos tirados como unos parias, 122 días en la Plaza de Mayo, y seríamos los lincheras del país en este momento, ¿eh? Pero nadie, nadie se le prendió la lamparita, hoy te dicen, gracias Sergio Massa, gracias Sergio Massa, Gracias a los locos que estuvieron en la Plaza, 122 días, ¿eh? por lo que sobraba de los hoteles, de la comida, todo, ¿eh? Y logramos quitarle una pensión honorífica como corresponde, ¿eh? Y poder empezar a tener un programa de salud, a nadie se le cayó una idea de esto, de la gente que gobierna la nación, ¿eh? El programa lo hicimos nosotros, los que estuvimos luchando toda la vida por la salud, Chiquito Viega, los muchachos de la subgerencia veterano de guerra de PAMI, los doctores que nos han ayudado para hacer el programa nacional de atención al veterano de guerra, que hoy en día está, o sea, vos fijate que se gastan 10 millones de pesos en vacaciones, en 10 días, y nos niegan una vacuna que viene importada de valor de un millón de pesos, ¿entendés? Entonces, y nos pasa todo, no solamente a los jubilados, nos pasa todo. Lamentablemente. Lamentablemente. Y es esto, ¿viste? O sea, la falta de respeto, la falta de educación que hemos tenido. Por eso te digo que, o sea, nos vienen ganando, pero por goleada, ¿eh? Este, no, 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 es inconcebible, ¿entendés? Hoy también ahí salió recién una noticia, que en un periódico inglés, para apoyar la asignación de Malvinas como parte de la Comunidad Económica Europea. Por supuesto que entremos ahí y inundémoslos con el no, ¿no? Este, una consulta que tienen en Inglaterra. Ellos siguen trabajando y viendo cómo humillarnos y hundirnos en el inframundo, ¿eh? Este, y acá, o sea, cada vez menos educación, menos compromiso con la constitución de la nación, ¿eh? Este, tenemos cada vez gente que debe gobernar y administrar nuestros recursos, eso, o sea, dentro de poco directamente van a ser unos súbditos de la Commonwealth, como quien dice, ¿no? Exactamente. Este, entonces, entremos a recapacitar, este, fijémonos también cuántos días de clase tienen nuestros hijos en la educación pública, ¿eh? Todos cómplices, trabajadores, educadores, todos cómplices de, 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 de esta traición a la patria, diría yo, en realidad, ¿no? Por ahí me dicen, ¿por qué pienso así? Yo pienso en mi patria, ¿eh? Si ser facho es pensar en el bien de la patria, soy recontra facho, soy gorila, lo que quieran ponerme, pero yo amo a mi patria, la quiero como, como, como me educaron mis mayores, ¿eh? Con trabajo, con fabricaciones argentinas, ¿eh? Con construcciones argentinas, que los chicos que están estudiando puedan llegar a ser los futuros abogados y defensores de nuestra soberanía, necesitamos gente inteligente, ingenieros, y ya no, ya te decía, como empecé al principio, ya no tengo pibes que me golpeen la mano y me digan, me enseñás el oficio de carpintero, a pegar un zapato, a coser un pantalón, a plancharme una camisa, no sabe nadie nada a eso, ¿eh? Y eso se enseña, nosotros somos los que tenemos que dedicar a nuestras futuras generaciones esa educación, ¿eh? Amar a la patria, amarla, y es eso, ¿eh? Ser cada vez más, o sea, las futuras luchas, ya no es con los cañones, o con los fusiles como fuimos nosotros, va a apretar un botón, y hay que ser inteligente para eso, ¿eh? No, 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 no hay que pensar mucho, ¿entendés? Y si no, seguir ahí siendo, un, qué sé yo, un animal de granja que está esperando que te tienen un par de semillas para poder comer, ese es, ese es mi, mi pensamiento, este, y bueno, si, ya te digo, si, si querés amar a la patria, ser gorila, soy gorila, o soy, qué sé yo, facho, ponerle el tema, la descripción que pongan, por si, te entiendo, que me pongan el mote que quieran, pero yo quiero a mi patria, a mi patria grande, pujante y soberana, como corresponde, y tenemos muchos, ya te digo, me quiero parar en la quiaca, y mirar, y poder llegar a mirar, al grado cero de la Antártida, y parármela con cagua, y poder llegar a mirar, a las 350 millas marítimas, donde termina nuestro mar argentino, este, no puede ser que, que hayamos caído, tan, tan, tan bajo, esto es la verdad, es lo que más, psicológicamente, nos está matando, a los, a los que peleamos por la patria, ver cómo se está desmoronando todo, claro, no, ya, o sea, ya está desmoronado, mira, mirá que, o sea, cuando alquilaron la patria, en el año 80, 81, vinieron los chilenos, alquilaron, Eka Lavallol, Eka Lavallol, la fábrica, más grande, estábamos ahí, a la par con Alemania, hacíamos los cables, en la fibra óptica, cable de coaxil, eh, de, no sé, de 10.000 abonados, este, y todas esas máquinas, o sea, vinieron a alquilaron y se las robaron, se las llevaron, y nosotros se las alquilamos, a la empresa, el Estado argentino les alquiló eso, y no, o sea, la vendieron al mejor postador, y chao tutía, o sea, imaginate los millones de mango que nos, y esas son historias las que tiene que haber, o sea, no lo digo sabiendo, simplemente viéndome doy cuenta, lo que, lo que han hecho con la patria, la han vendido, la han vendido al mejor postor, y así con todo, y también quería preguntar, o sea, hablar de, por qué fuimos a la guerra, está bien, no le íbamos a ganar nunca a Inglaterra, pero ahí estuvimos, ahí, y nosotros solos, los negrías, ya te digo, este changuito cañero, que, 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 se, escapaba de los rondines, ¿entendés? este, eso, así estuvimos, ojalá, ojalá, la solferia, claro, claro, por ahí, viste, parecó muy efusivo, me, no, pero me encanta, porque es tu forma de pensar, y tu forma de expresarlo, y justamente el programa está para eso, para que ustedes puedan hablar libremente, y tranquilamente, de lo que sientan, por eso, te vuelvo, agradecer, y, gracias, te agradezco a vos, porque bueno, medio más, y, aplicando la tecnología, para, para saber de, de las futuras generaciones, ¿no? Exacto. Que esos pibes de 18 años, fuimos, gracias, gracias a nuestros mayores, que nos educaron, en el respeto, en educación cívica, que tanto falta hace hoy, ¿no? Así que, eso es lo que, lo que uno agradece, ¿no? A sus maestras, a la señorita Novela, a la señorita Rosa, a Mirta, a la gente de policía, ¿eh? Era, era un respeto, al médico, era, ser médico, una eminencia, ¿eh? Este, no, ya no, o sea, hemos perdido el respeto, hacia todo, ¿eh? Es así, por eso, quizás, estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener, un poquito de progresión, a futuro, de fe, y pensar, que esto va a cambiar, porque va a cambiar, va a costar, pero va a cambiar, por eso es fundamental, va a costar, pero hay que cambiar, es fundamental implementar esta semillita, en los, en las generaciones venideras, eso es fundamental, tanto desde la casa, como, bueno, de otros medios también. Sí, y bueno, esto más que nada, para, para que sepan que, nos fuimos, unos, unos pobres pibes de Malvinas, los pobres pibes de Malvinas, este, así, unos testículos, así, más grandes que una casa, y te quedan chicos, las cosas que, la falta de, de valor a la vida, que he visto, es, este, es incalculable, si supieran lo que, lo que, como, por ahí, nos dicen, los pibes, los pibes de Malvinas, no creo que, una persona mayor, sin demerecer, no, pueda, pueda, pueda hacer lo que, muchos pibes de Malvinas, hicieron en Malvinas, el arrojo, la falta de, desinterés en sí mismo, hay miles, miles, miles de, miles de San Martín, miles de Belgrano, que caminan al lado de cada uno, hay que aprovecharnos, que todavía están entre nosotros, son historias vivas, yo siempre lo digo eso, sí, 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 el máximo honor, así, haber, haberme cruzado, una vez en una radio, con Robacio, y, ya te digo, como había hecho el curso de radio operador, estaba ahí también, esa noche, que nos estaban, atacando, pero ya, tipo, cuatro de la madrugada, ¿no? Cuando, habíamos hecho, ahí, hecho toda una, una prueba de disparo, en la, en la, compañía NACA, ¿no? Y como sabían, ellos ya habían hecho las posiciones, donde no caían las municiones, ellos estaban siendo ocupados, por los guardias galeses, que ahí nos dicen, los guardias galeses, que nosotros estamos crazy, que somos locos, porque le estábamos disparando, a la propia tropa, pero la propia tropa, ya sabía, dónde nosotros tirábamos, entonces, cuando ellos estaban ocupados, eh, este, empezamos, Robacio pide apoyo de fuego, y se atentaba, estaba yo, preestablecido, entonces, dice, eh, tiren, tiren, HDP, tiren, los tenemos encima, viste, y le tuve que llevar a la radio a Gavino Suárez, loco, escúchate, tirá, tirá, porque le está pidiendo, robás, y gracias a Dios, ahí, viste, pues yo después así, personalmente, en la radio, le pregunto, ¿tuvimos alguna baja? Eh, no, hijo, quédese tranquilo, dos heridos, nada más, pero, no sabemos si por la propia tropa, o por la inglesa, pero baja no, pero no hubo baja, dice, viste, que seré tranquilo, por eso, la mención a veces, de la medalla que tenemos de parte del BIN 5, nuestra bandera de guerra, y eso, bueno, te da una gran satisfacción, porque sabemos que cumplimos con la misión, que combatimos con honor. Fundamental eso, eso es fundamental, dejarlo en claro. Y la verdad, Marcos, antes de despedirte, me gustaría, o sea, me gustaría terminar con casi el principio de lo que nos contaste, vos en un momento conociste al soldado Pizarro, haciendo la fila, para la revisación médica. ¿Cómo fue el final del soldado Pizarro? El soldado Pizarro fue, cayó, acarreando municiones, llevando municiones a los obuses, de la batería B, el día 13, el 13 de junio, y no, bueno, ya te digo, como estaba más con la batería C, tendría que preguntarle bien a los compañeros, como fue eso, pero también, o sea, ese día, así como, a la mañana, recibíamos las cartas, y, y, y vos sabés que, en ese tiempo, mi vieja a mí me, me escribía, y, y una vez se me ocurrió leer, así, y yo, oh, loco, tu vieja nos manda al muere, porque lo, imagina, mi vieja se creó cerca, de los talleres de Tafi Viejo, viste, en un monte de Tucumán, y, y yo, los odiaba, todo lo que tenga que ver con el ferrocarril, viste, los grandes, o primero, los trabajadores del ferrocarril, desde el 1900, este, lo que contaba mi abuelo, viste, este, y, bueno, aparte, estábamos ahí, yo vivía en Villa Muñeca, pero ahí nomás, cinco kilómetros, estaba Tafi Viejo, este, nos hemos criado en los talleres de Tafi Viejo, este, yo te puedo decir hoy en día, que era, tenía cinco años, y ya me subía a la locomotora, y me iba hasta los, hasta Tafi Viejo, y volvía, o sea, y, y los masquinitas nos cuidaban, bueno, chiquito, ahí arriba, quedate sentadito, tranqui, y vamos, y por ahí me ponía, dice, bueno, se bate o nos mate, viste, se bate o nos mate, y, y era la vida así, y trataba de volver a las once de la mañana, porque sabía que volvía de trabajar mi abuelo, ¿no?, que era el que me cuidaba, este, y bueno, era en ese tiempo, bueno, teníamos una libreta, viste, del almacenero, y veía, viste, todos, 05, 05, 05, dice, ¿qué es todo esto 05?, le decía el almacenero, son las pasadugas que pide su nieto, era el caramelo, ¿no?, del tiempo, bonito, este, y bueno, así me, me, me crié, ¿no?, con eso, con, con, con esos valores, ¿no?, aparte siempre también cuidando, los, la enseñanza de, de mi mamá, o sea, mi padre, o sea, ya te digo que lo perdí muy temprano, pero, soy un, un bien enseñado, y se nota, a pesar de no, no puede haber, no porque, por el trabajo, pero si estuve mucho tiempo, o sea, me sirvió después, porque he hecho un montón de cursos, la tilografía, y eso después me sirvió para, más que nada para internet, ¿no?, este, y, más que nada leer la constitución, porque algunos a veces no leen la constitución, y todo, hasta la economía del hogar, está en la constitución de la nación argentina, exactamente, está todo ahí, y clarito, está todo ahí, y ya te digo, o sea, eso fue la, lo que cuentan mis compañeros de la batería B, ¿no?, como, como falleció el soldado Pizarro, y vos cuando te enteraste, de su caída, eh, estaba en mi posición, ese día 13 a la tarde, y me dicen, viste, falleció Osvaldo, viste, ya los viejos nos conocíamos por el nombre, por el nombre, sí, sí, y, y bueno, después pasó mucho tiempo, porque cuando me ve mi mamá en Campo de Mayo, el, un 20 de junio, no, 21, este, digo, viste, falleció Néstor, el hijo de, de Pizarro, luego, viste, bueno, mi mamá lloraba como, una loca, viste, igualmente, o sea, esa, esa vista con mi vieja, tenía 36 años, mi mamá, pero parecía que tenía 56, más o menos, este, mi vieja me tuvo a los 18 años de edad también, y, era impresionante, el pelo blanco, viste, y, y, me escribía cartas, eh, duras, duras, no, o sea, háganlo, háganlo, hablando mal y pronto, como ustedes, háganlo mierda, porque toda la vida nos, nos estuvieron oprimiendo, son unos piratas, o sea, y, 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 y los, los que escuchaban leer la carta, me dice, qué grande tu vida, la loca nos manda, hay que hacer los niños, nos manda, el muere de una, o sea, nos tenés, y, y, y todos me, dice, Jiménez, cuando te lleguen cartas, avísame, loco, léelas, y claro, ya llegaba las cartas y esperaba, viste, ¿llegó la carta tu mamá? Claro, esperando que lleguen las cartas de mi vieja para, para, para alentarlos, ¿no? Este, y bueno, después cuando la conocieron, viste que la usó, este, llegó ahí un 21 de junio a, a Campo de Mayo, y todo, todo, señora, gracias, viste, gracias por las cartas, dice, no sabe que bien que nos hacía, viste, este, no, hijo, dice, rojo, que bueno, no soy así, dice, 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 pero había que darle, dice, valiente, había que alentarlo, dice, y no, terriblemente agradecido, eso fue la, la llegada, ¿no? y bueno, después vendría toda la, la lucha, exacto, sí, sí, para hablar de la, la posguerra, es otra guerra más, es otra guerra, son 41 años más, exactamente, porque hasta el día de hoy, sí, los reclamos, y las luchas, porque yo siempre dije, todo lo que ustedes tuvieron, es gracias a ustedes, nadie les regaló nada, no, 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 sea mucho o poco, siempre fue por el esfuerzo de ustedes, no, porque vos, fíjate, en cada proyecto, o sea, no es que se encargó, Julánito, de hacer un proyecto, y presentarlo, o sea, no, acá lo hicieron los veteranos, y vos, fíjate, las que nos deben, simplemente, por el seguro de vida, no llegan ni al 10% de lo que nos quieren dar ahora, y en cómoda, en cómoda, creo, 36 cuotas, ¿no? Este, así que bueno, igualmente hay que agarrarla, y seguir luchando, por ahí algún día, viene algún argentino, y nos reconoce. Entiendo, Marco, la verdad, te agradezco muchísimo, por este tiempo, nos contaste todas tus experiencias, también el post Malvina, que fue muy importante, y sigue siendo para ustedes, así que, realmente estoy agradecido, espero que te hayas sentido a gusto, por mi lado fue así, así que, comunico a todo veterano, gracias. No, gracias a vos, gracias por malvinizar, y recordemos, que el enemigo sigue combatiendo, sigue combatiendo con la pluma, nosotros necesitamos más profesionales, que combatan con la pluma también, nosotros le cargamos tinta a los cartuchos, si quieren. Nosotros vamos a estar ahí, muchas gracias Marco, estamos en contacto, viva la patria, y te mando un fuertísimo abrazo. Gracias, que andes bien Matías, y gracias por este encuentro. Por favor, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.